Dale play Fabio Te parto el 4x4 Te parto el 4x4 Yo la miro de arriba, ya me miran de abajo Le puse unos reajes para que reviente el barrio Te parto el 4x4 Te parto el 4x4 Yo la miro de arriba, ya me miran de abajo Le puse unos reajes para que reviente el barrio Vamos a pleno, dando giro en la todoterreno El tanque es lleno, mucho acelerador y poco freno Nena no te persigas, no compro que un guacho ajeno Si estás dolida, toma tenubufrofeno La pista se detona, el baile se desmorona Llegó la menorcita, chiquita pero matona La que se ponga en frente la mandamos pa' la lona Le metemos con prisa la cabeza, no traiciona Dale, dale, mami atrevete Subite a la caja y encendete Nos vamos pa'l galete Que esta noche promete Las pibas ya no compran con autito de juguete Te parto el 4x4 Te parto el 4x4 Yo la miro de arriba, ya me miran de abajo Le puse unos reajes para que reviente el barrio Te parto el 4x4 Te parto el 4x4 Yo la miro de arriba, ya me miran de abajo Le puse unos reajes para que reviente el barrio Y una vez más, la menorcita Sonando en los colegios, sonando en la placita Lo que nadie esperaba, pero todo necesita Vine para quedarme, no estoy solo de visita Y quiero que lo bailen así Voltándose el pelo, moviendo el uri Conteando por delante con cara sexy Que los guachos se arrepenten quienes son la G Y las manos de arriba Matando la liga Amiga no te puse si tu guacho me mira A los gatos no les paso cabida Te parto el 4x4 Te parto el 4x4 Yo la miro de arriba, ya me miran de abajo Le puse unos reajes para que reviente el bajo SN Music DJ Juan Luce Lunay